¿Otros poquitos de frijoles? Ya no puedo más, gracias. Miren nomás, miren. Ándele, no se haga. No me va a desairar este dulce. Se lo hice yo con mis propias manos. Bueno, siendo así, le damos. Oigan, ya estuvo bien, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Cómo que me pasa? ¿No me van a dar de comer a mí? ¿Más todavía? ¿Qué le pide el cuerpo? Algo de beber. Tengo sed. Pobre, llévale un vaso de agua. Que se la busque él. ¿Acaso no tiene pies y manos? ¿Se enojó? Mejor, así no nos dará la lata. ¿No quiere otra cosa? No, de veras, ya no puedo, ya. Un tequilita, mi rey, para completar. Bueno, un tequilita para brindar. Lo único que siento es que si vienen los patrones y nos hallan aquí, nos sacan como tapón de cibra. Ah, ya se fue el chismoso, ya ni quién chismiestas. Bueno, salud. ¿Salud? A propósito, no me han dicho ni cómo se llama. Yo, Luisa. Y yo, Pancha. ¿Pancha, como mi nana? ¿Como su nana? Sí, mi nana, Pancha. ¿No han oído hablar de ella? No, ¿por qué? Pues si hasta hay una canción de mi nana. Oigan nomás, mire. Mi nana, Pancha, le da vuelo a Lilacha, le gusta la guaracha, la rumba y el danzón. Según sus cuentas, cumplió apenas los treinta, cuando Maximiliano llegó aquí a la nación. Mi nana, Pancha, se vive en las cantinas, armando tres molinas con cuates de calor. Se arma bolas, se sube a la rojola y saca su pistola más grande que un cañón. Nana, Pancha, sube, nana, Pancha, arriba. Nana, Pancha, mi nana, Pancha, le toca el charles po. Mi nana, Pancha, cuando anda de parranda, no hay nadie que la aguante poniéndose a tomar. Y es una fiera moviendo la cadera, mi nana es repantera también para pelear. Y ya no hay día en que la policía a la comisaría la quiera remitir. Pero ella nunca se deja y los insulta, y paga doble multa, pero vuelve a salir. Nana, Pancha, sube, nana, Pancha, arriba. Nana, Pancha, mi nana, Pancha, le pumpe al charlestón.